¡Policía! Entonces has elegido la guerra. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Elijo la paz de Marsella. Pues te has equivocado de ciudad. Me gusta esta ciudad. Porque es un caos. Y para controlarla necesito policías caóticos. ¡Suéltala! 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 Marsella guarda sorpresas desagradables a quien no sabe gestionarlo. ¡No! ¡Cant clicking en el video! ¡Seguir en la dejar! ¡Suéltala! 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 Gracias por ver el video.